¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 Horas. El Consejo de la Judicatura anunciará esta semana el mecanismo de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Este lunes el Consejo delegó a la Fiscalía General atribución para contratar directamente personal auxiliar. Aquí el detalle. Doctor, Juan José... Y no quiso ofrecer detalles, pero reveló que han trabajado internamente los cinco miembros del Consejo de la Judicatura. Hemos venido trabajando arduamente y en este punto agradezco muchísimo a las y los vocales porque hemos mantenido varias sesiones de trabajo. Mientras tanto, este lunes, mediante resolución, el Consejo de la Judicatura le permitió a la Fiscalía General la contratación provisional directa para cubrir vacantes de personal auxiliar que requiere el Ministerio Público con urgencia. Con esta delegación, Fiscalía pasará a solventar varias de sus necesidades en cuanto a la contratación de personal, tanto de psicólogos, médicos legistas, trabajadores sociales, secretarios y asistentes. Para cubrir las casi 300 vacantes, la Fiscalía no realizará ningún concurso. La designación será en base a ternas, dice, de postulantes que han entregado su hoja de vida o a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura. Vamos a llenar vacantes a nivel nacional. Lógicamente, dependiendo de la provincia, se expone lo que se necesita y en base a eso lo iremos nombrando conforme las ternas que nos remita cada fiscal provincial para determinado cargo. No quiso dar un tiempo estimado para cubrir las vacantes, pero dijo que será un proceso muy ágil que le servirá a la Fiscalía para atender los cientos, acaso miles de casos que investiga simultáneamente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las pruebas escritas para los aspirantes al cargo de defensor del pueblo se desarrollaron este lunes. Los candidatos tendrán dos días para impugnar los resultados. Daniela Valencia, informa. Los cinco aspirantes al cargo de defensor del pueblo rindieron la prueba escrita aquí en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a partir de las 10 horas con 50. Fueron 20 preguntas que tuvieron que responder en 60 minutos. Según un miembro de la comisión calificadora, la prueba con el puntaje más alto fue de 15 puntos, la de más bajo 6. Siempre ocupo un poco, me parece que son un tanto bajas las calificaciones. En todo caso, el grado de dificultad era mediano o alto. No, no estoy conforme con la nota, voy a impugnar objetivamente en este momento. Pero en tal caso, lo importante es que el proceso se legitime con la transparencia y el conocimiento de toda la ciudadanía. Tras recibir los resultados, los aspirantes tendrán dos días para impugnar. A partir de las 3 de la tarde se desarrollarán las pruebas escritas para los aspirantes al fiscal general. Desde investigaciones por peculado, tras informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por la preventa petrolera y el caso Zingue, hasta denuncia por actos de odio, en total el expresidente Rafael Correa enfrenta 11 indagaciones previas en la fiscalía. Dejando de lado el proceso por el que hoy es catalogado un prófugo de la justicia, en contra del expresidente Rafael Correa caminan otras investigaciones en la fiscalía, 11 en total. Cinco de ellas son por peculado. Dos vienen de informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Uno de abril del 2018 por las preventas petroleras y el manejo de la deuda pública. En julio también del 2018, la Contraloría lo hacía responsable de la emisión de certificados de tesorería, con glosas que superan los 22 millones de dólares. Por peculado también es la denuncia que en diciembre del 2018 presentó Fernando Valda. 500 mil dólares provenientes de fondos públicos, según Valda, se utilizaron para organizar su secuestro en Colombia. Solo un mes después, en enero del 2019, dirigentes, afiliados y jubilados del IES, acudieron a la fiscalía a denunciar a Correa por el mal manejo de recursos públicos. Según ellos, la afectación sobrepasa los 15 mil millones de dólares. Y la más reciente, la investigación presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes pidieron se vincule a Correa, en la investigación de la refinería del Pacífico. Por tráfico de influencias, son dos las investigaciones que pesan contra Correa. Una interpuesta por Capaya, Carlos Pareja Januzeli, su ex ministro hoy sentenciado en el caso Odebrecht. La otra por el Consejo de Participación Ciudadana. Quienes quieren que se investigue el grado de responsabilidad también del exfiscal Galo Chiriboga, por haber archivado la denuncia presentada sobre la refinería del Pacífico. Y hay demandas más antiguas. En noviembre del 2017, el ex miembro de las Fuerzas Armadas, Edwin Ortega, demandó a Correa por el delito de odio, por una supuesta persecución en su contra que terminó con su carrera militar. Otra investigación que debe afrontar el exmandatario es la de instigación, que colocó la Comisión Nacional Anticorrupción. Y la de fraude procesal interpuesta en octubre del 2018 por la expresidenta de la UNE, Mary Zamora, sentenciada por sabotaje y terrorismo tras el 30S. Aquí también deberá responder el exfiscal Galo Chiriboga. En noviembre del 2018, un mes después, Fernando Villavicencio presentó una denuncia por robo calificado, tras allaramientos en su domicilio en el 2013. Y Correa también ha sido llamado a rendir versión en varios procesos, como en la venta anticipada de petróleo del caso Petrochina, sobre sus comentarios frente a los atentados del comando de policía de San Lorenzo, en el caso Zingue, y sobre la deuda pública. Dayana Monroy, 24 horas. Y continúan las reacciones a la decisión de la justicia, que declaró inocente a Iván Spinelli y otras siete personas en un proceso por presunto peculado. El contralor Pablo Celia aseguró que se sumará a las apelaciones. Carlos Acoto informa. Esta mañana en nuestro espacio de entrevistas, los desayunos de 24 horas, el contralor general del estado, Pablo Celia, aseguró que acompañará a la apelación anunciada por la fiscal encargada Ruth Palacios, dentro del proceso por presunto peculado en el que se determinó el viernes de la semana pasada, la inocencia del ex ministro Iván Spinelli. Spinelli y otras siete personas eran procesadas por 43 millones de dólares que se pagaron en exceso a clínicas privadas. De parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, monto determinado en un informe con indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la fiscalía solo acusó por 123 mil 852 dólares. La contraloría acompañará esa apelación. Creo también que el procurador del estado debería acompañar las acciones judiciales que correspondan, de tal manera de que el interés público no sea desconocido en el campo judicial. Recordemos que este fin de semana también hubo reacciones de parte de la ministra del Interior, María Paula Romo, que mediante su cuenta de Twitter manifestó, Este y otros casos que ofenden al país nos obligan a tener nuestros ojos puestos en la justicia. No es posible luchar contra la corrupción y el delito si fiscales y jueces no hacen su parte. Esto mientras que mediante un comunicado el Consejo de la Judicatura anunció el inicio de una investigación para determinar la existencia o no de irregularidades administrativas en el mencionado proceso. El ex ministro Iván Espinel permanece aún detenido y afronta dos procesos, uno por enriquecimiento ilícito y otro por lavado de activos. Por este último se espera que el miércoles 20 de febrero se instale la audiencia de juzgamiento. A propósito de una nota periodística en la cual se cuestionan tres casos de expuncionarios procesados que terminaron en calidad de prófugos, la fiscal general del estado Ruth Palacios ha solicitado su derecho a la réplica y expone su posición. Palacios reconoce limitantes en el sistema judicial ecuatoriano. Y si no podemos, por más ganas que pueda tener la ciudadanía... La fiscal general encargada Ruth Palacios responde a los recurrentes cuestionamientos a una gestión que se reclama poco efectiva a la hora de procesar a exfuncionarios involucrados en casos de corrupción. La fuga de Fernando Alvarado, aun cuando tenía colocado un grillete electrónico, dice Palacios, sale del control de fiscalía. No justificaba una medida de prisión asegura. Para cuando yo pido el grillete en el primer caso, es en base a lo que nosotros tenemos en el expediente. La eficiencia o no de este grillete ya no depende de fiscalía. Más tarde llegó el proceso contra la exasambleísta Sofía Espín, acusada de oferta de tráfico de influencias, y quien incumplió las medidas alternativas. No se presentó ante las autoridades. Se despidió por redes sociales, pero Palacios dice que una medida de prisión tampoco justificaba. Espín se fue. Nosotros respondemos única y exclusivamente a un proceso. A un proceso y a una ley que nos establece medidas alternativas. El caso de Carlos Ochoa ahora prófugo en Bolivia. La fiscal general dice que se pidió la prisión cuando fiscalía detectó elementos suficientes para la medida cautelar. Fue tres meses después de que Ochoa había salido del país, pero nuevamente Palacios justifica los tiempos de fiscalía. Yo cogí un proceso, vi que había elementos y formulé cargos. En este caso se pidió directamente la prisión preventiva porque lógicamente era conocido que el señor ya no estaba aquí. Igualmente en esa audiencia yo pedí que se haga la difusión roja. Asegura que es un problema del sistema, que hay un debido proceso que se respeta y sobre la garantía para que los procesados comparezcan. Hay poco que hacer. No podemos hacer nada. Si lo cometieron, lo más probable es que se vayan. Si no lo cometieron, lo más probable es que vengan y pongan la cara. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra compañía. Se dictó prisión preventiva a 26 personas por presunta asociación ilícita. De ellos, 21 son policías en servicio activo. Se los investiga por el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel regional del Guayas mediante una falsa ambulancia. La audiencia de formulación de cargos empezó cerca de las cuatro y media de la mañana. Cuatro horas después, el fiscal del caso, Walter Romero, dio a conocer que a los 26 detenidos este fin de semana se les dictó prisión preventiva por presunta asociación ilícita. Efectivamente, el día 2 de enero del 2019 ingresó una buseta aparentemente con logotipos del Ministerio de Salud Público aparentando que eran ambulancias. Ingresó y dentro de estos pasaron los filtros de seguridad ingresando objetos prohibidos a la zona de seguridad máxima de seguridad de la regional zonal número 8. De los 26 procesados, 21 son policías en servicio activo. Cuatro miembros del data center a cargo del circuito cerrado de vigilancia y un privado de libertad, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. También conocido como JL, líder de la banda de los choneros, quien fue trasladado en una camioneta con fuerte resguardo policial. Mientras que los demás detenidos fueron embarcados en este bus en medio del llanto de sus familiares. En la audiencia se observaron 21 videos captados desde diferentes ángulos por las cámaras del Centro de Privación de Libertad. A la diligencia acudió la general Tanya Varela, comandante de la policía de la zona 8, quien no dio declaraciones. Aún quedan por ejecutarse tres órdenes de detención que pesan sobre otros operadores del circuito cerrado. Los familiares de los detenidos y su defensa, sin embargo, creen que la cuerda se va rompiendo por el lado más débil. La audiencia pedí que debe estar aquí también junto con los compañeros, el director y el coronel, el jefe de la policía, que custodia la pendecería. ¿Por qué no traen al señor que abrió la primera puerta donde entró la ambulancia? ¿Por qué no nos traen a él? Al chofer de la ambulancia deben de traerlos. Durante los 90 días de la instrucción fiscal se determinará el grado de participación de los hoy procesados. En Guayaquil, Carlos Zacoto, 24 horas. Un niño es parte de las tres víctimas mortales de un asesinato en Montecristi. Dos sujetos en una moto fueron quienes asesinaron a las personas. Las autoridades creen que se trataría de una venganza. César Macías informa. Un momento trágico vivieron moradores de la parroquia Leonidas Proaño en Montecristi, luego de que varios sujetos a bordo de un vehículo con vidrios oscuros llegaran encapuchados y propinaran 22 disparos, que cegaron la vida de tres ciudadanos, entre ellos un menor de edad. Los fallecidos serían José Mera, Ney Vítores y su pequeño de un año, Jordan Vítores. Además, dos personas se encuentran hospitalizadas en la ciudad de Manta por las graves heridas que sufrieron. Un largo caso de asesinato en contra de estas personas, motivado seguramente por alguna situación de índole personal. Las causas de este hecho aún se desconocen. El lugar fue cercado por elementos de la Policía Nacional y las autoridades se encuentran investigando más detalles de este caso. Hay 22 indicios balísticos, o sea... 22. 22. Las circunstancias que hay en cuatro personas en un vehículo, pero se han disparado de manera aleatoria, de manera... con alevosía se puede decir, ¿no? Cabe destacar que en este mismo cantón se investiga el abandono y quema de un vehículo con similares características, en el que se movilizaban los antisociales. Las autoridades presumen que estaría vinculado con este caso violento. La Defensoría del Pueblo denunció que la empresa productora de abacá, Furukawa, mantiene en condición de esclavitud moderna a centenares de personas que allí laboran, muchos de ellos desde que eran niños. Según la Defensoría del Pueblo, desde mayo pasado la Secretaría de la Política sabe de la situación. La Defensoría del Pueblo al inspeccionar 18 de los 23 campamentos de la empresa de capital japonesa, Furukawa, constató que un centenar de hombres, mujeres e incluso niños son explotados laboralmente e incluso se les viola sus derechos al vivir y trabajar hacinados en campamentos sin agua ni luz. Tampoco cuentan con contratos laborales. Viven en campamentos viejos, lúgubres, cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá. Ninguna de estas personas tiene contratos de trabajo, ninguna de estas personas está afiliada al IES, ninguna de estas personas recibe dotación para el trabajo que realiza. La Defensoría del Pueblo denunció que niños desde hace años han sido reclutados para que trabajen ahí prácticamente en condición de esclavitud moderna, ya que no cuentan ni siquiera con documento de identidad. Estudié un poquito, salí de la escuela, medio día estudiaba y medio día trabajaba. Así se pude lograr llegar hasta tercer grado. Cuando ya tuve la idea de 15, 14 años, yo ya era maquinero en Furukawa. Yo fui maltratada con mi personal y mi familia verbalmente, físicamente. Los ex trabajadores de Furukawa denuncian que muchos de los trabajadores han sufrido mutilaciones porque no cuentan con maquinarias ni uniformes de seguridad para realizar este trabajo de alto riesgo. La Defensoría del Pueblo aseguró que remitió un informe a las autoridades competentes sobre este caso para que tomen las medidas correspondientes. Gracias, estudios, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el kilómetro 86 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Desde la noche de ayer se han presentado problemas, lo que ha derivado en el bloqueo de esta vía. En este instante ustedes pueden observar maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desarrolla labores de limpieza, está retirando el material de este punto. Se habla de que aproximadamente son cerca de 10.000 metros cúbicos de material que cayeron hacia esta vía bloqueándola completamente. El tránsito vehicular se ha bloqueado debido a estas circunstancias. Es decir, la conectividad entre la provincia de La Suay y la provincia de Loro se ha visto afectada debido a estas circunstancias. De lo que se ha dicho por parte de los técnicos del Ministerio es de que estos deslizamientos podrían continuar debido a que en la parte alta existen grandes grietas y un asentamiento y eso podría provocar un sinnúmero de problemas. Por ello es que no se sabe si es que esta vía después de limpiar o de retirar todo este material será habilitada al tránsito vehicular. Se recomienda utilizar en este caso la vía Cuenca Molleturo Naranjal para llegar a la provincia de Loro y por supuesto lo propio para retornar a la provincia de La Suay. Es lo que les podemos contar a esta hora desde este punto de la provincia de La Suay. Retornamos a los estudios. Buenas tardes de mi parte. Gracias Iván. Buenas tardes para ti también. En Babaoyo, provincia de Los Ríos, 115 familias de sectores rurales están afectadas por el invierno. Sus casas están negadas por la rotura de un muro de contención. Esta es la situación de 115 familias de la parroquia rural Pimocha en Babaoyo, provincia de Los Ríos. La rotura de un muro de contención en un estero provocó que se inunde toda la comunidad en el recinto La Delia. En este momento tenemos alzado todo, tenemos alzado y mojándose están ahí las cosas, cocina, colchones, todo. De las 115 familias, 35 son las más afectadas. Algunos de ellos permanecen en carpas al margen de la carretera, donde reciben atención del Ministerio de Salud Pública y el municipio de Babaoyo. De inmediato trasladamos a nuestro personal, bien sea de cuerpos bomberos y de emergencias que también tenemos dentro de la municipalidad. En la cabecera parroquial de Pimocha, cinco familias del sector Las Palmas también se anegaron. Habitan en un sector bajo, donde se represan las aguas de lluvia. No tenemos a dónde mandar el agua, no tenemos a dónde estar el agua aquí en posada, en posada, en posada. Para contrarrestar la situación, utilizan bombas para retirar el agua. Además de esperar que no lleguen lluvias más fuertes, que los vuelvan a inundar. En Babaoyo, Martín Soto, 24 horas.